Y me vine buscando Calle Disque, andaba perdido, pero en realidad no andaba perdido, andaba haciendo lo siguiente. Joder, mire, fíjese que ando buscando el parque, ahí donde está el museo, hay una iglesia, y ahí de la iglesia ando buscando donde está el puente. Ahí en el puente, mire, acompáñenos y diviértase con nosotros, que esta bonita buronita. Que me lleva para allá, para la, 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 yo ando buscando la ruta, la ruta ando buscando. Sí, pero aquel me dice que para allá, el mapa que me hicieron, voy para el parque. ¿Dónde está? Ah, o sea, y para montar los buses. Allí, pasa. ¿Viste eso? Para montar los buses es aquí. Sí, ahí está bien. Ah, pero mire, fíjese, donde están las alfombras ando buscando. Ah, pues ahí está el parque, ahí está. Ahí están las, ahí. Sí. Ah, va, gracias. Mire, pues, es que ahí me hicieron un mapa. No sé si usted le entiende a la letra ahí, lo de las, ¿cómo se llama? Lo de las, lo de las alfombras. Pero, supuestamente aquí está el parque, aquí está el centro comercial. Probablemente aquí está el parque, supuestamente, ¿verdad? ¿Acaso no lo viste venir? Y aquí está la iglesia. Entonces, ando donde está el museo. Señorón, ¿dónde es donde van a salir las alfombras? Es que yo no sé leer, me dio en este mapa. Donde dice el parque, donde van a salir las, las, la, la, donde están las alfombras. Donde van a, donde van a, o sea, supuestamente este es el parque, aquí está la, aquí está el museo. Ajá. Pues sí, supuestamente aquí está el museo, el centro con, la Muli, el parque y la, la iglesia. La iglesia, la iglesia. Y aquí espantan ustedes. Pero seguro.